Bueno, nos encontramos con Gerson González, ídolo y emblema del histórico América de Cali. Voy a preguntar hoy, el once ideal con los jugadores con los cuales usted jugó. ¿Está preparado? ¿Puede hacerlo? Estoy preparado, pero hoy una deja claro, no es un once, son como 111, así que el que me venga a la cabeza, ese es y no vayan a enojar conmigo mis otros amigos. 4-3-3, usted me dijo ahorita. Arquero. Oscar Córdoba. Ok, lateral derecho. Gerson González. Ok, perfecto. Centrales. Jorge Bermúdez. Arley Dinas. ¿Lateral izquierdo? Wilson Pérez. Listo, Contención. Leonel Álvarez. ¿Creativos, dos creativos o mixtos? Harold Lozano. Alex Escobar. Extremo izquierdo. Henry Zambrano. 9. Polilla Silva. Y por último, extremo derecho. Pitu Fue Ávila. Un técnico. Hijo de pucho, si me hagan problemas, me hagan problemas de este man. Diego Maña. Listo, Gerson. Muchísimas gracias, no lo molestamos más. Todo eso me molestó así de frente, ojo pues. Hijo de pintor. Música Ficción. CC por Antarctica Films Argentina